Ustedes creen que el gobernador no va a reconocer a las mujeres y a los fertilizantes. Se dio cuenta él de que estuvieron arriba del 300% de los fertilizantes y se dio cuenta de que el gobierno federal no incluyó a Guanajuato en apoyar a los fertilizantes. Aquí en este fertilizante están los recursos de ustedes, de las mujeres y de los hombres de Estado. Y están los recursos de los gobiernos que a través del presidente, a través del pezorero, aportan para votar a los fertilizantes. Y está el dinero del gobierno del Estado que sin duda también viene a poner su granito de arena para apoyar a los fertilizantes. Pero a mí me da mucha tristeza de que el gobierno federal no apoye a esta historia. ¿Dónde está? ¿Dónde está el apoyo del gobierno federal? A mí se me ha criticado porque digo que no nos están apoyando y bueno, pues es la verdad. Y tenemos que decir la verdad. A la gente del campo nos gusta decir la neta del planeta como dicen los chavos. Y hoy, ahorita lo decía el Jorge Coño, que hay de forma regional algunos países que no han nacido. Y sí, presidente Coño, el gobernador compró una póliza que le costó arriba de 60 millones de pesos para poder asegurar más de 255 mil hectáreas en Guanajuato. ¡Bravo! 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 Que tuvieran podido asegurar las 450 mil hectáreas que sembramos de temporal en Guanajuato. Bueno, pues donde no solo nosotros desde el gobierno federal es un proyecto tan importante que es el seguro catastrófico. No, porque cuando quiere entrar el gobernador.